Un cuarto de los adultos en Gran Bretaña están tan obsesionados con la limpieza y el orden que pasan cuatro años de su vida realizando tareas domésticas. Y muchos se sienten obligados a someterse a regímenes y rituales estrictos. Es tiempo de limpiar, Barney. Entrené al perro para que recoja sus propios juguetes y los lleve a su propia caja de juguetes. Limpio los baños dos veces al día. No me gusta usar guantes. Me gusta meter las manos bien abajo. Me gusta aspirar el aire. Así atrapo el polvo antes de que caiga. ¡Oh! ¡Ah! Pero para la mayoría de nosotros, mantener nuestros hogares limpios y ordenados no es una prioridad. Ahora sí que lo vi todo. Esto es impresionante. Sí, este es un nivel diferente. De hecho, el 10% de los británicos confesó que hace un mes que no lava su ropa. ¿Qué quieres que haga con estos? Y uno de cada 20 no ha limpiado sus pisos en más de un año. La verdad, nunca he limpiado el piso. ¿Puede un grupo de limpiadores obsesivos transformar los hábitos de una nación? ¿Piensas limpiar algo hoy? ¿Por qué no haré todo esto yo sola? ¿O probará esto ser demasiado? No puede ser. Ese olor es muy, muy malo. Aún así los guardaré. Haz lo que quieras. Para la gente cuya necesidad de perfección. ¿Qué es eso en la cocina? Eso es basura. Se ha convertido en obsesión. Creo que la casa está muy contaminada con caca. Si esto te impresiona, espera a ver la cocina. Limpiadores compulsivos. No, hay nada mejor que llegar a casa y que todo esté limpio. El olor a cloro, el olor a desodorante ambiental. Me encanta. Lauren es una gerenta de oficina de 25 años que pasa tres horas al día limpiando su hogar de dos habitaciones que comparte con su novio en Dance Table. Trabajo 13 horas diarias. Cuando llego a casa, limpio. Y una vez que termino, me voy a dormir cerca de las 11 de la noche. Al otro día me levanto y lo hago otra vez. Aunque no está diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo, su vida funciona en torno a rituales y regímenes estrictos, donde se incluye la limpieza diaria de su refrigerador y sus contenidos. Creo que la gente que no limpia sus refrigeradores todos los días es un poco tonta porque yo siento que pones tu vida en riesgo. Claro, compras la comida del supermercado y no sabes quién más la ha tocado. Y hay un producto que Lauren necesita en su vida para mantenerla limpia y sin gérmenes. Ocupo dos botellas de cloro diarias. Tienes que asegurarte que tus ojos tengan lágrimas, que te arda la nariz o que tus ojos ardan. Cuando sientes eso, usaste el cloro suficiente. Y los visitantes que llegan a la casa de Lauren no escapan de su estricto régimen de limpieza. Bien, manos arriba. Tengo un amigo que trabaja en un bar, por eso no me gusta el olor que tiene. Debo aplicarle aerosol antibacterial sobre su ropa. Solo para asegurarme de que huela bien antes de entrar a mi casa y así no trae bacterias desde el bar. Si mis amigos y familia vienen acá, tienen permiso para orinar. Pero es lo único que tienen permitido hacer en mi baño. Si necesitan hacer otra cosa, los llevaré al baño público más cercano. Los esperaré y después los traeré de vuelta una vez que terminaron. Lauren quiere usar su obsesión con la limpieza para limpiar el hogar de otra persona. Espero que quizás me ayude a relajarme y así pasaré más tiempo con mi pareja o quizás veré a mis amigos. Me ayudará a relajarme un poco más. Lauren dejó su esterilizada casa y viajó 160 kilómetros hasta la ciudad costera de Portslade. Esto es horrible. Las ventanas están llenas de cosas. No lo creo. Si la parte de al frente está así, ¿cómo estará el interior? La verdad es que no puedo abrir esto porque tengo cosas adentro y se caen si la abro. La gente dice que si no necesitas algo puedes botarlo, pero no es mi filosofía. Sara, una madre soltera de 50 años con dos hijas, vive en una casa de tres habitaciones hace nueve años y la ha saturado con un montón de juguetes, ropa y basura que no necesita. Llené mi cobertizo, mi despensa, llené la escalera. No me puedo relajar en ninguna habitación. Es algo que me superó. Tengo muchas muñecas. Tengo muchas muñecas. Están enterradas ahí, ahí, ahí. Y bueno, tengo esta que no tiene un brazo. Pensé que la podría botar y después pensé, ¿sabes qué? Solo porque tiene una discapacidad, debería botarla. ¿Han visto Toy Story? Odio desperdiciar. Por eso es que guardo de todo. Salchichas. Oh, sí, llevan un mes. Sí, un mes vencidas las salchichas. Y Emily, la hija de 19 años de Sara, tiene problemas con la falta de espacio en la casa. Bueno, quizás puedas preparar unas tostadas o un sándwich, pero ¿preparar una comida? No puedes, no hay espacio suficiente. Nunca puedo traer amigos acá por el desorden. Es vergonzoso, así que prefiero ir a la casa de los demás. Por eso no nos vemos mucho en la casa. Vaya. Sara sufre de trastorno obsesivo compulsivo, el cual no produce solo que la gente limpie. A través de los años, lo he vivido en diferentes formas. Antes era muy limpia, realmente era muy ordenada. Después comencé a acumular cosas de forma crónica. Con cuidado, vaya. Si tuviera que botar cosas, creo que sentiría ansiedad, incluso algo de pena. Estoy nerviosa por dejar que alguien venga aquí a cambiar mi vida. Hola. Hola, soy Loren. Hola, soy Sara. Hola. ¿La mano? Me las lavé, están limpias. Un gusto. Hay muchas cosas. Es cierto. ¿Por qué no las has botado? Porque siempre pienso que las necesitaré. Pero no se ve limpio. Siento que no soy una acumuladora sucia, pero quizás eso no tiene sentido para ti. Bueno, puedo ver que no has aspirado la alfombra, así que no puedo estar de acuerdo contigo. Cierto. Esta es la cocina. No se ve mucho mejor que el pasillo. No sé qué decir. No sé cómo una persona puede tener tantas cosas. ¿No tienes un sistema de orden? No. Ni siquiera puedes cenar con tu familia. En realidad movemos esto así y después ella puede comer aquí su desayuno. Mi hija mayor come arriba en su habitación y mi hija pequeña y yo comemos en el sofá, lo que no es ideal. ¿Esta es la sala? No lo creo. Hay tantas cosas por todos lados. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste? Quizás hace unos tres meses. ¿Por qué no lo entregas a Caridad? Si fuera así de fácil, ya lo habría hecho. Tengo que botarlos, pero soy acumuladora. No todo en esta habitación puede ser sentimental para ti. Esta es la escalera. ¿Por qué está toda la ropa en el pasamano? No he podido ordenarla. Esto es tan... Esto es peor que lo que pensaba. Mira, primero podrías tropezarte y caer. No podría vivir así. Este es el baño, que creo que está relativamente limpio. Hay pelos en el desagüe. Son cabellos de mi hija. ¿Tu baño está limpio? Yo creo que sí. Mira, el interior de mi baño es el mismo color de afuera, blanco. El tuyo no lo es. Supongo que tiras la cadena cada vez que entras, pero yo pienso que hay que ahorrar agua. ¿No tiras la cadena cada vez que lo usas? Eso es asqueroso. Antes de que se embarquen en su trabajo de limpieza de cuatro días, Loren quiere mostrarle a Sara cuáles son sus estándares. Mira, este es mi baño y lo limpio todos los días. La verdad, no dejo que nadie haga caca en mi baño, excepto yo y mi pareja. ¿Y entonces a dónde tienen que ir? Al lugar más cercano con un baño público. Esta es mi sala. ¿De acuerdo? Trabajo trece horas diarias y cuando llego a casa paso tres horas al día limpiando. ¿En serio? Todos los días. ¿En serio? Entonces, ¿cuándo tienes tiempo para tu pareja? No tengo mucho. ¿Mi refrigerador? Lo limpio todos los días. No tienes mucha comida ahí dentro, ¿verdad? Gasto cerca de doscientos dólares en artículos de aseo a la semana. Voy al supermercado todos los días. ¿Es en serio? Entonces trabajas para pagar la limpieza de tu casa. La siguiente habitación es la cocina de mi casa. Y sin basura. No parece que la usaras. Este es mi fregadero. Jamás he visto mi fregadero así de limpio. La casa de Loren es estéril. Me parece que no se relaja mucho. Me dice que es una acumuladora limpia. Eso no existe. Ninguna persona es acumuladora limpia. Oh, necesitaré mi varita mágica. 60% de los trabajadores británicos consideran que están muy ocupados para limpiar sus casas todas las semanas. Pero para algunos, siempre hay tiempo para limpiar. Jamás en mi vida he entrado a mi casa y pensado que no quiero limpiar mi cocina o aspirar mi piso. Es algo que debo hacer. Emma, de 23 años, sufre de fobia a los gérmenes y pasa hasta tres horas todas las noches limpiando la casa que comparte con su novio Ben y su perro Rocky. Si alguien viene aquí y me dice que mi casa se ve como una casa piloto, eso sería un cumplido. Aunque no diagnosticada, los gérmenes pueden hacer que Emma sienta ansiedad. Pero tiene una forma única de calmar sus miedos. Me gusta ir a cada habitación y tomar fotografías por si no tengo el tiempo de limpiar mi casa antes de salir. Puedo mirar las fotografías para calmarme durante el día hasta que pueda entrar y comenzar mi rutina de limpieza. ¿Y si eso no funciona? O quizás oleré mi mano y si huele a cloro me ayudará a calmarme. Hay una herramienta en su arsenal de limpieza que siempre está a mano. Uso mi aspiradora en casi todas las cosas de mi casa. En mi mesa de centro, el mueble del televisor, mi horno, incluso en mi perro. Sobre todo si estuvo afuera en el jardín y está cubierto de lodo o si pierde mucho pelo. Todo listo. Para Emma, una casa libre de gérmenes es una casa saludable. Me gustaría ayudar a alguien a vivir una vida más saludable en un ambiente más limpio. Ella espera que el alejarse cuatro días de sus rituales obsesivos significará que podrá disminuir su propia limpieza. Mantén la casa limpia. Lo haré. Me gustaría pasar mucho más tiempo con Ben. Poder sentarme tranquila y poder relajarme sería buenísimo. Emma viajó más de 320 kilómetros a Peak District para ayudar a alguien con un enfoque muy diferente de la limpieza. Como la mesa está rota por allá, toda la comida que hago la como de este plato de aquí en esta silla. Está rico. Si algo tuviera un poco de moho, aún así me lo comería. Solo le cortaría la parte mala y me lo comería. John es un soltero de 75 años que vive hace 35 años en su casa de dos habitaciones entre medio de montañas de basura y porquerías. Esta es mi cama, pero no la puedo usar por toda la basura encima. Así que duermo en el sillón. Vaya. Graham, el hermano de John, trató de ayudarle a ordenar y limpiar su casa, pero no tuvo éxito. He visto la casa sucia, pero nunca tanto como ahora. ¿Estás seguro? No, nunca tanto. Si tú lo dices, sí, claro. Su problema es que siempre piensa que sabe lo que es mejor. Esto ya se terminó y ahora se va para allá. Y creo que se sobrepasó del nivel normal. Así no puede vivir. John compartía su casa con su madre, pero desde que ella murió hace 15 años, las labores domésticas disminuyeron. Mi madre jamás habría vivido de esta forma cuando estuvo acá. No, lo odiaría. Tengo que encontrar una forma de cambiar. Hola. Hola, soy Emma. Gusto en conocerte. Sí, mi nombre es John. Vine para ayudarte. Qué bueno. Sí, será mejor que entres. Sígueme. Esta es mi sala de estar. Guau, hay tantas cosas aquí. Guau. ¿Bien? Oh, sí. ¿Esa es una taza con café? Sí. Así es, así es. ¿Quieres verla de más cerca? Está un poco fría, es todo. Pero aún así está buena. ¿Ese es tu cabello? Sí, sí. ¿Y por qué lo dejas ahí? Bueno, podrías decir que todo es un basurero. Aquí estamos. Bien. Esta es mi cama. Asumo que no duermes. No, claro que no. ¿Hace cuánto vives acá? Desde los años ochenta. Guau. ¿Tengo una aspiradora? ¿Alguna vez la has usado? No, no jamás. ¿Por qué no? Bueno, ¿qué cosa podría aspirar? Claro. Mira, Emma. Esta es mi cocina. Huele como un bote de basura. ¿De verdad huele tan mal? Sí, muy mal. Bien. A comida podrida. Claro, claro. ¿Guardas la comida en la despensa? Veo unos panecillos en el piso. Sí, son panes. ¿Te los comerías desde el piso? Sí. ¿Así como están? Creo que lo haría. Un trozo de pastel de frutas. Hay un pelo en él. ¿En serio? Aquí. Lo siento. ¿Quieres un poco del pastel? No, gracias, John. Ay, bueno. Puedes comer. Está bien. Sí, claro, por supuesto que lo disfrutaré. Ay, John, ¿qué es eso? ¿Qué es eso en la pared detrás del baño? ¿Qué cosa? Creo que es vómito o caca. No, no es vómito, no. Así que debe ser de lo otro. ¿Cómo puede entrar ahí y usar el baño? Eso es asqueroso. Con una limpieza de cuatro días por delante, Emma está ansiosa por mostrarle a John los estándares que tiene en su hogar libre de gérmenes. Esta es mi sala. Aquí aspiro casi todas las cosas. Este es mi baño. Sí. Como ves, no tengo caca en mis paredes. ¿Te gustaría orinar en mi baño? Me encantaría, sí. Sería un gusto, sí. Bueno, no estás invitado. No estás invitado a mi casa. Si ella hiciera la mitad de lo que hace, todo sería diferente por aquí. Iré a tomar un poco de aire limpio. Bueno, sí, claro, solo, solo ten cuidado. De verdad creo que limpiar la casa de John será un gran desafío. Deberé tener mucha fuerza y coraje para poder entrar ahí y pensar, bien, de verdad tengo que tomar esto y debo enfrentar la situación para que sea mejor para John. Porque no sé cómo puede vivir una vida así. En Sussex llegó el primer día de la limpieza. Lauren, la gerenta de oficina, solo tiene cuatro días para ordenar la casa de Sarah, una madre soltera, y está preparada para enfrentar un día difícil. Creo que hoy será muy difícil para mí y para Sarah. Más para ella porque tendrá que deshacerse de cosas que ella cree que necesita. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Lauren pidió un contenedor de basura y quiere limpiar y ordenar la sala, el baño y la cocina. Todo tendrá que salir por la puerta delantera al contenedor. O al montón para la calidad. Pero antes de que comiencen, Sarah tiene una revelación para Lauren. Quizás no me creerás esto, pero fui diagnosticada con Todd. Es un tipo raro de trastorno compulsivo. Yo solía ser limpia y ordenada. Claro. La verdad, me fui al otro extremo. Estoy impactada, claro que sí. La verdad, no sé cómo entender que estuvo diagnosticada con Todd cuando tiene basura en toda su casa. Mucha gente piensa en el Todd como limpiar, revisar seguros, cambiar las cosas de lugar, pero eso no es todo. Es una enfermedad muy difícil de comprender. Primero deciden comenzar en la sala de estar. Usaremos una bolsa azul para la caridad y una negra para la basura. En donde Sarah ha guardado juguetes y juegos sin usar por más de una década. Ah, guardaré eso. ¿Esto? Pero están nuevos en su empaque. Ni siquiera sé qué son. Es claro que nadie ha usado estos juegos hace mucho tiempo, así que... No, ¿por qué? Ya no sabía que los teníamos. Entonces uno lo extrañará. ¿Esto? ¿Qué es todo esto? Son muebles para casas de muñecas. ¿Y los ocupan? No. Acaba de salir una polilla de ese cajón. ¿Y quieres guardarlos? Esto dejó de ser divertido. Si una polilla sale de alguna parte, claramente es señal que no lo ocupas hace años. Ya bótalo. Si no te enfocas y no te deshaces de todo esto... Pero no todo es basura. Me pongo muy sentimental con estas cosas que no usé con los niños y ya están muy grandes. Me siento muy culpable por eso. Lo que tendremos que hacer es usar la regla de los cinco segundos. Tomar una decisión en cinco segundos es muy difícil. Aún no siento que Loren entienda cómo mi talk me afectó y me abrumó por años. Aún no siente esa empatía, no entiende mi apego emocional. Ella lo ve como cosas que debo votar. No creo que pueda ser lo de los cinco segundos. Oh, vaya. Yo solo quiero tomar todo y dejarlo en la basura. Me afecta porque son cosas que tenía enterradas y escondidas y que pude usar, pero ahora... No quiero votarlas. Loren no tiene hijos, por eso no entiende. Sé que trata de ayudarme. El trastorno obsesivo compulsivo, TOC, afecta a cientos de miles de personas en el Reino Unido. Siento que ahora que usé vapor, cualquier germen que quedaba ahí se quema en el infierno. Hailey, madre de tres hijos, fue diagnosticada con TOC hace siete años. Siento que si no cumplo con ciertos rituales y si no limpio las cosas de una cierta forma, algo malo puede ocurrir. Pero Hailey quiere enfrentar sus pensamientos obsesivos. ¡Eso es asqueroso! Cada semana ella invitará a dos limpiadores obsesivos como ella para que usen sus propios rituales de limpieza extremos en algunos de los lugares más sucios de Gran Bretaña. ¡Ay, qué asco! Juntos se enfrentarán a los temidos gérmenes frente a frente. Esta semana es el turno de los colchones. Después de demostrar cómo limpian los propios, tendrán que usar sus métodos para trabajar en estos colchones sucios en un terreno de reciclaje. Primero está el método de Hailey. Para limpiar el colchón, uso una solución de limpieza seca que casi parece nieve blanca. Después uso una herramienta en mi aspiradora que lo masajeará y la incorporará al colchón. ¡Es una fragancia muy agradable! Ahora es tiempo de usar estas dos herramientas. Ahora lo aspiro todo y veo como todos los gérmenes se meten dentro de la aspiradora. Los chinches mirarán a sus seres queridos y dirán, esto es todo. Es el fin, estamos muertos. A Hailey la acompañará a Lindsay, una madre con tres hijos, que aunque no diagnosticada con TOC, puede limpiar su colchón hasta tres veces a la semana. Después que paso la aspiradora, uso un aerosol antibacterial y además uso un desodorante para eliminar cualquier mal olor. Lo último que hago es secar el colchón, pero además hago una rutina de ejercicios al mismo tiempo. Junto a Hailey y Lindsay estará Mark, un limpiador industrial. Tampoco lo han diagnosticado con TOC, pero Mark puede pasar hasta tres horas a la semana limpiando su cama. Primero que todo uso vapor. Esto mata a los pequeños insectos. Ahora usaré una táctica que llamo guerra química. Uso un aerosol antibacterial. Espero que esto sea suficiente para eliminar cualquier cosa que quedara en el colchón. Después lo limpio con mi champú industrial por encima, succiono todo y espero que se seque. Si algo puede sobrevivir a todo esto, entonces me gano la guerra. Los limpiadores usan un hisopo en sus propios colchones para establecer qué tan estériles se encuentran. Cualquier puntuación menor a 500 significa que la superficie está tan limpia como para comer directo del colchón. Oh, no está tan mal. ¡Ah! ¡Dos! Estoy feliz por eso. Me dio uno. Es probable que tenga el colchón más limpio de Gran Bretaña. Así que todos tienen sus propias camas extremadamente limpias. A continuación, tienen que aplicar sus métodos en el terreno de reciclaje con estos colchones abandonados. No puedo pensar en dormir en un colchón como este. Preferiría cortar uno de mis dedos. Sí, está muy sucio. ¿Cómo lo lograrán? ¡Ugh! Perdón, creo que vomitaré. ¿Serán capaces de dejarlos en sus estándares de limpieza? Está más sucio que el fondo de un basurero. En Peak District, John, un hombre jubilado, espera a Emma para que limpie y ordene su sala, su cocina y, por último, su baño. Lo que quizás será muy difícil para Emma, que sufre de germofobia. No puedo hacerlo. No puedo entrar a ese baño de nuevo. Para mí eso fue el punto de quiebre. Sé que está lleno de bacterias ahí dentro. Comenzarán con el piso de la cocina, donde John guarda su comida en medio de la basura. John, esto tiene moho. Ay, sí, es. Es solo una parte. Puedo quitarla y comérmela. Tienes que botarlo. No puedes comerlo si tiene eso encima. No, no, no. Odio tener que botar la comida. ¿Botarás esto? No, aún puedo. Creo que puedo beberla. Pero pensé hace tres años. Bueno, sí, pero estas cosas no se pudren. No es como... Ni siquiera la tendría en mi despensa. No, bótala por el fregadero. Es asqueroso. La comida vencida tiene que ir directo al basurero. Está bien, pero aún podría beberla. Así que tiene que botarla y olvidar que estuvo ahí. Odio hacer esto. Botar las cosas. Lo odio. Es un legado de mi infancia. Nací en 1940. El racionamiento de comida no terminó hasta 1954. Y no desperdiciábamos cosas en esos días. Aún mantengo eso. Por eso es tan difícil para mí botar la comida. Es muy difícil botar las cosas. Hay galletas adentro. Están buenas. ¿Cómo sabes que no hay insectos ahí? Bueno, no creo. Te mostraré que no hay. Esas también. Pueden ser microscópicos y no las puedes ver. Estoy seguro que están buenas. ¿Es un diente? Ese es uno de mis dientes, sí. ¿Por qué lo tienes ahí encima? Porque lo guardé como un recuerdo. Es asqueroso. Escucha, ¿cómo puedes tener algo como eso sobre la encimera de la vacina? Bueno, es que no hay nada malo en estos dientes. Son perfectos. Tienes que botarlo a la vacina. No puedo botarlos. No, no quiero botarlos. Creo que tendré que salir por un minuto. Eso fue muy asqueroso. Oh, de acuerdo. Puedes salir. Perdón. Después de luchar contra los gérmenes y dientes de John, Emma necesita acudir a su método nivelador de estrés. Ahora estoy mirando algunas de las fotografías de mi casa que tengo en el teléfono para calmarme. Tengo que mirar mi cocina, mi baño y mi habitación. Y espero que me ayude a inspirarme para entrar a la casa de John y terminar el trabajo. Sé que Emma cree que soy sucio, pero yo no creo que sea así. No en una forma extrema. Según Emma, con todas las bacterias que debería haber aquí, estaría enfermo todo el tiempo. Pero no lo estoy. En la costa sur... Hola, ¿cómo estás? Hola. Un gusto. Un gusto conocerte. Tomaría tu mano, pero... Con el trabajo de limpieza detenido, Sarah decidió llamar a su hija Emily para que la ayude a deshacerse de algunos de los juguetes y juegos. ¿Alguna vez trataste de ayudar a tu mamá con esto? Siempre es muy reacia deshacerse de las cosas, así que es muy frustrante tratar de explicarle por qué no lo necesita. Ella misma tiene que darse cuenta de eso. Sé que tengo que botar todo esto. Si limpias todo esto, tu mente se aclarará. Bueno. Pero ya basta. Comencemos a ordenar. Esto está nuevo. Me haría más feliz deshacerme de todo en vez de verlo ahí, porque hace más de 10 años que no uso algo así. ¿Eso tiene sentido? De acuerdo. ¿Libros y actividades para niños? Sí. ¿Quieres botarlos? Bueno, sí, hazlo. Sí, pero tienes que pensar ahora. ¿Esto? ¿Qué? ¿Cuándo vas a usar eso? Desde que su hija Emily vino a ayudar, logramos avanzar un poco. Es muy bueno que tú estés aquí. Puedo ver el piso y puedo ver el sofá. Eso es un logro por sí solo. Encontré una bolsa llena de ropa, recibos y... No puede ser. ¿Sabías que tenías dinero? No, no sabía. ¿205, 230, 249? ¿249 dólares que tenías metidos en el sofá? Cuando terminemos de ordenar, podrías tener unos 6,000 dólares más. ¿Uno? Mi mamá me necesitaba para que le ayudara a darse cuenta que no necesita estas cosas. Y creo que la ayudé mucho. Y ahora puede ayudar más a Lauren, porque sabe que Lauren trata de ayudarla. Bien. Adiós. La experiencia hasta ahora ha desafiado mi talk, pero en forma positiva. Hizo que me motivara para poder continuar con esto. Se va. Por primera vez en años... Adiós, basura. Sara logra deshacerse de algunas de las cosas dentro de su casa. Vaya. ¡Fuera abajo! Con la sala de estar y la cocina ordenadas, la hija de Sara, Emily, se siente optimista por el progreso. Estoy emocionada por el cambio, por tener una casa linda a la que puedas llegar y de la que estás orgullosa. Creo que esto hará una gran diferencia en nuestras vidas. En su casa, Lauren limpia su baño todos los días. No importa si es orina o caca, tienes que tirar la cadena. De acuerdo. Tienen que invertir en un cepillo para el baño. De verdad creo que es asqueroso. Dijiste que sufrías de talk. ¿Qué ocurrió en el pasado? ¿Qué produjo todo esto? No lo sé. Supongo que al crecer siempre tuve esta sensación de no encajar. Y al final, por eso experimenté con drogas. Cuando tenía 15 o 16 años, cuando tenía 19 años, consumí heroína. Speed, claro, consumí diferentes drogas como crack, cocaína y eso. Eso fue lo que me hizo tocar fondo y es una situación que nadie quiere vivir. Ahora me recuperé de eso hace unos 14 años que no consumo. Los momentos que viví fueron aterradores. Perdí a Emily por un año. ¡Guau! Fue tan doloroso. Todos esos años que debí jugar con Emily. Entonces enfócate en lo que puedes hacer como familia, lo que puedes hacer con Emily, porque ahora no puedes hacer nada sobre eso. Haré lo mejor que pueda. Ven aquí, dame un abrazo. Fue desgarrador. Jamás habría pensado que sufrió esa terrible adicción a las drogas. Pero ella lo superó. Y yo solo supe comportarme como una perra y la juzgaba. Quería terminar de limpiar las habitaciones. Pero esto me hizo querer hacerlo mucho más. Porque ella lo merece. Al principio, cuando Lauren llegó, comenzó a juzgarme. Ella ahora sabe y entiende que no soy solo una mujer floja que se sienta en su tra... todo el día. Ahora estoy completamente determinada a ganarle a mi TOC. Ya no más. Fui una prisionera, fui una prisionera por todos esos años. Primero, los limpiadores usan hisopos para ver qué tanta suciedad tienen que eliminar. Si el resultado es sobre mil, significa que aumenta el riesgo de que existan bacterias peligrosas. ¡Oh, es muy alto! Estas horrendas camas dieron un resultado de 2,343. Me hará probar mis límites, me aseguro. A cada uno le entregaron un colchón y ahora tendrán que utilizar sus propios métodos para probar si pueden dejarlos casi impecables. Perdón, creo que vomitaré. Hola, Mark. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo funciona esto? Le aplico el aerosol con el limpiador químico, bien en lo profundo, y después casi de inmediato lo vuelvo a sacar de ahí. Entonces la suciedad sale y la botas por el desagüe. Te ves como Lara Croft con dos armas. Lo único que hago es aplicar esto en la cama. Ocupo un antibacterial y un desodorante. Después de aplicar el aerosol, lo levanto un poco y lo sacudo. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Después de dos horas de duro trabajo y cinco productos de limpieza distintos, los colchones mejoraron de forma dramática. Antes, las camas estaban saturadas con gérmenes. Una pasada con un hisopo revelará qué tan limpias están ahora. Un resultado de 500 o menos se considera tan limpio como para comer en la superficie. Tengo 34. Bien, qué bueno, bien hecho. No es malo. Siento que no será tan bajo como el tuyo. Sí, me gusta el resultado. No lo puedo creer. Qué vergüenza. Tengo 182. Creo que entre los tres tuvimos unos resultados muy buenos. Pero creo que lo más importante es que estuvimos en contacto con estos colchones tan sucios. Creo que fue muy bueno para los tres. Estoy un poco descontento porque no quedó más limpio. Pero les enseñé a esas aficionadas cómo se hace. Es un buen resultado. Aunque sí dejé ese colchón bastante limpio, es imposible que yo pudiera dormir sobre eso. A menos que me obligara a un hipopótamo. Porque les tengo mucho miedo. ¿John? ¿Sí? ¿Puedes venir a ayudarme, por favor? De vuelta en Peak District, John y Emma ya limpiaron la cocina. Emma ahora debe trabajar en el baño. Y además trajo algunos refuerzos. Me gustaría pensar que tengo un estómago muy fuerte para limpiar el baño de John. Es el lugar que menos quiero limpiar. Me llevaré al señor Clor adentro y... Espero que me ayude a terminar. ¿Eso es papel higiénico usado? No es que esté usado. Solo tiene un poco de moho encima. ¿Seguro que estás bien, Emma? Sí, creo que tenemos que comenzar a fregar. Estoy aquí para ayudarte. Asqueroso. De verdad asqueroso. ¿Has limpiado antes tu baño, John? No, nunca. ¡Guau! ¿Crees que huele bien? No está más limpio, Emma. Está mucho mejor, ¿verdad? Sí, sí. John espera que la situación de su baño ayude a que Emma se replantee sus propios rituales de limpieza. ¿Pero qué piensas sobre las bacterias ahora? ¿Crees que son menos? En términos de limpieza, no pensé que llegaría tan lejos. Y soy honesta, porque estaba muy sucio cuando entré aquí. Pero no hay problema. De vuelta en Peak District... Aquí vamos, ¿qué es esto? Después de limpiar la cocina y el baño, a Emma le queda una sola habitación por limpiar. John, ¿qué? ¿Qué te gustaría que hiciera con esto? ¿Qué es eso? La sala de estar de John. ¿Dónde lo encontraste? Justo aquí en el piso. Primero, se enfocan en el sillón y la cama de John. ¡Hay más periódicos aquí! Que nadie ha limpiado en más de una década. Es del año 2002. ¿Me quieres decir que el periódico está en tu sillón hace 13 años? Eso creo, parece que sí. Definitivamente se va a la basura. Es todo. Adiós, sillón. Sí. ¿Quién cumplió 100 años, John? Mi mamá. El año pasado mi madre cumplió 100 años. Aunque la mamá de John murió hace 15 años, él le compró una tarjeta el año pasado. ¿Qué crees que diría tu mamá si viera tu casa? Se espantaría con esto. Sí. A veces veo unas palomas de collar. Se encuentran justo encima de esa cosa de allá. A veces pienso que es una de ellas. Y que te observa. Que me mira, sí. Si ordenamos todo, ¿tratarás de mantenerlo de esa forma? Bueno, tengo que hacerlo. No vas a... Tengo que encontrar alguna forma de evitar que esto ocurra de nuevo. Es obvio que nunca le enseñaron cómo hacer las cosas. Nunca alguien esperó que él limpiará. Así que no me sorprende que su casa haya terminado en la forma que terminó. Ahora te voy a mostrar cómo limpiar el mueble del televisor. ¿Cómo lo haría yo? Bien. Sí, me interesa mucho ver y saber cómo lo haces. Bueno, primero lo aspiras bien. Muy bien. Cuando vivías en casa con tu mamá, supongo que ella no te obligaba a hacer muchas de las tareas del hogar, ¿no? Estoy seguro de que si yo hubiera tomado la aspiradora ya se habría impactado. ¿Crees que es por eso que ahora no tienes motivación para limpiar? Quizás es porque no sabes cómo y en realidad no sabes lo que necesitas hacer. Siento que es difícil hacer las cosas de la casa. Quizás lo hago por una hora máximo. Y después mi cabeza comienza a pensar, hay mejores cosas en la vida que esto. Pero si hicieras solo una hora de limpieza ciertos días... Lo sé, lo sé. Tienes razón. Entonces no habría llegado a estar como esta hora. Tienes razón. Porque para mí no creo que exista ninguna excusa para tener una casa sucia. Yo voy a trabajar... Claro. ...cinco días a la semana y mi pareja también trabaja, ¿sabes? Entiendo lo que dices. No hay ninguna excusa. ¿Lo ves, John? Mira cómo brilla. Creo que se ve mucho mejor. Sí, sí, eso está brillante. Se ve mucho mejor. Sí, creo que hoy hicimos un pequeño avance con John. Una vez que comience a darse cuenta de las recompensas de la limpieza, comenzará a entender todo lo que le digo. En Peak District, después de cuatro días de limpieza y un basurero lleno de basura, Emma tiene un consejo final para ayudar a que John mantenga su hogar ordenado. John, aquí tengo unos basureros para ti. Sí. Acá hay uno para los plásticos. Muy bien. Y este para los periódicos, así cuando termines de leerlos, los dejas aquí. Entonces las cosas no quedarán sobre el piso. Sí, sí, sí. ¿Sí? Te lo agradezco. Sé que esto será muy útil, de verdad. El hermano de John, Graham, trató por años de convencerlo de que limpiara. Vine aquí hace una semana y la verdad estaba peor que todas las otras veces. Antes, la sala de John estaba repleta de papeles, con el piso enterrado bajo un cúmulo de periódicos. Ahora, con un nuevo sillón, es un espacio mucho más cómodo. Hola. Oh, vaya. Un gusto conocerte. No puedo creerlo. De verdad es increíble. Sí. John, además te compré un revistero para los periódicos. Me gusta. ¿Te gusta? Por supuesto. Entonces lo usarás. Voy a lograrlo. Voy a usarlo también. El baño era la peor pesadilla de Emma, con suciedad en el retrete y en las paredes. Ahora, después de que Emma superó su miedo a los gérmenes, el baño está impecable y reluciente. Es una gran diferencia. No lo creo. Está muy limpio. Sí, se ve muy bien ahora. Así que lo mantendré. Esto es increíble. Lo mantendré así. Se ve muy bien. Lo mantendré limpio. Por supuesto. Hace cuatro días, la cocina de John era un criadero de bacterias con comida con moho en todas las superficies. Ahora es un espacio limpio para que John cocine y coma. Aquí hay una gran transformación. No puedo creerlo. No hay paquetes de comida en el piso. No hay periódicos. La mesa está hermosa. Se ve increíble. Creo que Emma es una influencia muy positiva en mi vida. Me siento mucho más feliz por la forma en que vivo ahora que como antes. Ella hizo un trabajo increíble. Solo quiero agradecerte por todo lo que hiciste. Estoy orgulloso de ti. ¿De verdad? Y yo estaré orgullosa si mantienes la casa ordenada limpia. No me decepciones. No, no. Esta semana fue bastante dura para mí. Enfrenté muchos de mis miedos, sobre todo al entrar al baño de John. Bueno, John, nos vemos pronto. Nos vemos. Adiós. Estuve en la casa de John y sigo viva, así que creo que cuando llegue a casa me relajaré y disfrutaré un poco más de mi vida. En la costa sur... Me deshice de mucho. Bueno, las dos. Después de cuatro días de lucha contra su TOC, Sarah logró deshacerse de la basura y los juguetes innecesarios de sus hijas. No me vuelvas a permitir que haga esto, por favor. En serio. Y donó más de 30 bolsas de ropa a la caridad. Lauren se encarga de los últimos retoques de la casa. Además, estará presente un vecino y amigo de Sarah para ver los cambios en la casa. Somos una comunidad muy cercana. Nos gusta ir a la casa de los demás a beber y hacer fiestas. Nunca vamos a la casa de Sarah. Evitamos su casa porque es un gran basurero. Hola, Beach. Hola, Sarah. Adelante. ¿Puedes limpiar tus pies, por favor? ¡Guau! Mira esto. ¿Estoy en el mismo lugar? Cuatro días atrás, la cocina era un desorden claustrofóbico y lleno de cosas. Ahora está limpio y ordenado con espacios para cocinar y comer. Aquí vamos. Adelante, adelante. No lo creo. Parece una casa piloto. Lo sé. Sé dónde están las cosas. Antes no podía cerrar la puerta en mi despensa. De verdad era horrible. Increíble. De verdad es increíble. Antes, el baño de Sarah era un espacio sucio y con polvo. No habían realizado una limpieza profunda en años. Ahora está limpio, ordenado y brillante una vez más. Guau. Es una diferencia increíble. Mira el retrete. No hay polvo. Hay una planta. Quizás siempre estuvo ahí, ¿verdad? Es solo que estaba rodeada por otras cosas. Finalmente, la sala de estar de Sarah estaba llena de juguetes, juegos y basura y no había espacio para relajarse. Ahora es una habitación espaciosa y cómoda para que toda la familia pueda disfrutar. No lo creo. Qué transformación más increíble. ¿Verdad? Es como si no fuera la casa de Sarah. Así de grande es la diferencia. Lo más importante es que es tu sala familiar. Te puedes relajar después de llegar del trabajo y disfrutar del espacio. Gracias, de verdad. Sin ti, ella jamás podría haberlo logrado. Estoy muy contenta. Estaré aquí mucho más tiempo. Incluso podré traer gente acá y todos podremos estar en la misma habitación. Y no tendremos que gritar del otro piso o algo así porque no nos podemos sentar juntos. Creo que ahora podremos pasar mucho más tiempo juntas. De verdad, no sé. Me faltan las palabras porque un gracias no parece suficiente por esto. De verdad hiciste una gran diferencia. Eres una mujer increíble y de verdad lo merecías. Aprendí que mi limpieza diaria en realidad no es necesaria. Y ahora pasaré más tiempo con mi pareja, mis amigos y mi familia. Disfrutaré la compañía de todos ellos. Cuídate, ¿sí? Estoy muy contenta con los resultados. Es increíble. La verdad, me siento como una extraña en mi propia casa. Y manténla limpia. Estaré eternamente agradecida por la ayuda de Loren. Este es el comienzo de mi vida libre de Doc. Tengo que controlarla, pero debo hacerlo. De verdad, me siento motivada ahora.